hola cracks bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén de lo mejor para aquel que no me conoce yo soy tony nadie en especial tony no tiene un personaje tan clásico pero tiene cara de ser una bestia inicia la partida cayendo en granja con dos integrantes en mi equipo que eran totalmente desconocidos que al parecer estaban teniendo un mal día estaban perdiendo muchas partidas eso alcancé a escuchar dejarlos que agarren armas primero porque ellos nos tienen que hacer ganar trate la manera de lutear rápido ya que estoy en un lugar donde en cualquier momento pueden llegar a rushear me mi primera baja y seguía avanzando dentro de la casa hay dos jugadores mientras mis compañeros atacaban de frente aprovechó el momento para acercarme no sé quién de mis compañeros lleva el drone pero ha sido de mucha ayuda mis enemigos perdieron movilidad y no pudieron defenderse muy bien estoy enamorado esa es mi línea estoy enamorado adelante había otro equipo enemigo avance y pude conseguir altura para poder visualizar la posición de mis enemigos de mis enemigos he derribado a uno quedan otros dos mis compañeros están trabajando en equipo probablemente no sean jugadores agresivos pero si se mantienen unidos podrán defenderse mucho mejor la casita se le cayó muchas veces me está trabando mi internet bien feo logramos limpiar granja el campo estaba totalmente despejado había llegado el momento de avanzar dos de mis compañeros estaban hablando no quise silenciar los ya que me parecía chistoso como hablaban hay alguien cerca uso el ninja para llegar rápido a la posición baja confirmada aquí logré escuchar los pasos de alguien tal vez esté muy cerca de aquí aquí viene pobrecito creo que le falló la señal del internet ese toni la granja está matando un montón no sé si toni o como sea toni quiero ser tu novia seguía avanzando ya que la zona de muerte cada vez estaba cerca pero uno de mis compañeros se quedó peleando y fue derribado mi compañero logró salvar la placa que se me hizo el toni quise volver para ayudar a mi compañero pero al haber dejado sola a mi compañera la eliminaron no alcanzó colocarse placas fue buena idea acercarme rápido se acerca alguien más baja confirmada a los muchachos yo lo voy a invitar a jugar otra vez a ver si no les caí mal para que? no hay una foto privada nos quedamos a esperar a que la compañera volviera por su loot trate de mantener el equipo unido solo así podía ayudarlos por si aparecía algún enemigo me voy a poner para que la gente tiene que tener ah gracias te estas ganando de verdad te estas ganando de verdad que te mande la foto de en cuero de hoy no pasa pero quien decidiste porque mira pues el nadie el nadie tuyo y el toni es mío la partida no fue tan intensa ya que no rushie como siempre lo hago traté de ayudar a estos cracks para conseguir la victoria ya que al inicio dijeron que estaban perdiendo muchas partidas al parecer son novatos y con lo intensas que están las partidas actualmente si se les dificulta ganar no son tan buenos jugadores pero si son chistosos no me parece que te hiciste bombon la gemelo quita ahora me pongo aquí a venir a hacerme el cabrón a buscar la cajita a ver si nos falta la naca aquí enséñame tu culebrito otra vez yo también la tengo así que soy niño te menti jajaja jajaja ay no esta calor me dio ya el muchacho te esta enseñando la culebrita oye nadie dejalos ahi compadre ya vas ahi a meterteah no te vas sapo brother dejalos ahi te lo veo que están escondidos te estan escondido atrás de la piedrecita ahi coño le pones letal y la sobreconfianza me hizo morir dejando a mis compañeros solos lastimosamente perdimos la partida no olvides suscribirte y compartir el vídeo hasta el hueco y me está disparando y me estoy quedando pegada no mataron al toni jajajaja